Un haz bajo la manga, una estrategia política inteligente. Listo se encuentra el dictamen en el Congreso Nacional para la nueva ley de la Junta Nominadora para la Postulación de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esta nueva ley establece que los integrantes de la Junta Nominadora no podrán presentar postulantes y los mismos serán por autopostulación de los aspirantes. El listado de los miembros de la Junta de Selección estará compuesto, según este dictamen, por representantes del Colegio de Abogados de Honduras, el Comisionado de los Derechos Humanos, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el Clausto Pleno Universitario, Sociedad Civil. La primera modificación. Artículo 8. Requisitos e incompatibilidades para integrar la Junta Nominadora. A. Ser de nacionalidad hondureña. B. Ser mayor de 25 años de edad y encontrarse en el goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos. C. Ser de Estado seglar. D. Ser miembro activo o parte del personal de la institución u organización que lo propone desde al menos dos años antes de su designación. No podrán integrar la Junta Nominadora quienes sean parte en litigios judiciales activos o estén siendo investigados por violación de derechos humanos, corrupción, lavado de activos sin narcotráfico, incluyendo quienes ejerzan o hayan ejercido la representación legal o procesal de las personas imputadas. Se excluye de esta prohibición a quienes hayan ejercido dicha representación en calidad de defensores públicos. B. Sean miembros directos de partidos políticos u obtenten al momento de su designación cargos públicos en elección directa. C. Al momento de su designación tengan contratos incluidos con el Estado o participen como ofertantes en procesos de adjudicación con el Estado. D. Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el Presidente de la República, diputados al Congreso Nacional, altos funcionarios de la Administración Pública y personal jurisdiccional del Poder Judicial. E. A excepción del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, quienes hayan participado como propietarios o suplentes en anteriores juntas nominadoras o sean miembros de la Junta Directiva, Consejo Directivo u órgano de gobierno de la institución que debe integrar la Junta Nominadora. Otra reforma. Artículo 6 de Elección de los Representantes de la Sociedad Civil. Las organizaciones interesadas en participar se inscribirán dentro de los cinco días naturales posteriores en la convocatoria, en un listado electrónico que pondrán a la disposición. Transcurrido este plazo, se enviará simultáneamente el listado a revisión de la Secretaría de Gobierno y Justicia, descentralizada y de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción del Ministerio Público, UFERCO. La primera establecerá si las organizaciones interesadas se encuentran activas y la segunda si están asociados a investigaciones por delitos de corrupción. Ambas entidades tendrán tres días naturales para enviar el informe a la Secretaría de Transparencia. El Ministerio Público directamente no participa. La responsabilidad recae sobre UFERCO, que actualmente lidera Luis Javier Santos, y la Secretaría de Transparencia. Las prohibiciones dejan fuera de combate a muchos profesionales del derecho, que han tenido participación directa en la representación de personas acusadas con los delitos mencionados. En la carrera profesional de nosotros, los profesionales del derecho, nos encontramos con hechos que nuestra carrera nos obliga a defender. Hay casos que obviamente son evidentes, pero aún dentro de esa evidencia hay un principio que se llama principio de presunción de inocencia. Y cuando se va a limitar el hecho de comprensión del derecho, hay que limitarlo porque defendió determinado sector de la sociedad, me parece a mí que se rompe ese principio. Lo que debe tener ese abogado, es que él no esté vinculado en el tema. La bancada del Partido Nacional de inmediato reacciona, y no está de acuerdo con imposiciones políticas del partido en gobierno. Con lo que no estamos de acuerdo, es en la injerencia de un poder del Estado, al querer enviar un decreto, o una iniciativa de ley, que contenga la forma de cómo se deben seleccionar estos ciudadanos. Consideramos que quienes deben hacer la propuesta es justamente la Junta Nominadora, que la integran siete instituciones diferentes que representan la sociedad hondureña. Las reglas del juego pueden cambiar. Todo indica que la Corte Suprema de Justicia será elegida mediante un proceso diferente a comodidad de quienes más poder tienen dentro del legislativo. Las estadísticas revelan que históricamente se han repartido los magistrados de la Corte Suprema de Justicia 7 y 8, entre el Partido Nacional de Honduras y el Partido Liberal. Pero en esta ocasión hay otro competidor, y con más fuerza política y más poder porque se encuentra en la gobernanza nacional. Les hablo de libertad y refundación, quienes probablemente tengan una nueva idea para la elección de magistrados. Y en esta ocasión, de forma extraoficial, se conoce que se pretende dejar fuera de fuego a todos aquellos abogados que han representado ciertos casos polémicos en el país. Junto a Denis Oyuela, René Martínez y Roberto Briseño, soy Bridele Uceda para Hable Como Habla, Televisión Digital.